Por Club de Cuervos, Gloria, Corona de Lágrimas y muchísimas producciones más Y hoy nos viene a contar cómo la está rompiendo en horario estelar Con la novela La Historia de Juana En Kepe, Moisés Arismendi, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás querido Pepe? Qué gusto saludarlos ¿Cómo está la audiencia? Hola, 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 aquí andamos, muy contentos Oye, tienes a toda la audiencia muy emocionada porque Digamos que llevan apenas 10 días, ¿no? De la novela Y está haciendo todo un suceso Exacto, llevamos 10 días, la verdad es que fue bien arduo hacerlo Pero creo que estamos contentos con el resultado y la gente lo está demostrando Es una novelita fresca, una historia de amor clásica que empieza al revés Es decir, empieza porque todos sabemos que están embarazados Y todos sabemos que ya se enamoraron los protagonistas Y ahora vienen todos los sucesos que les impedirán que el amor llegue a buen puerto Oye, pero a ver, cuéntame una cosa, porque tú desde el 2017 has hecho Purititos Villanos Y ahora, como bueno Me encanta, me encanta, estoy muy contento de ser un personaje de buenos sentimientos Porque estaba harto ya de mostrar mi lado oscuro ¿Ya estabas ya con mucho veneno, Moy? Sí, ya me redimí, ya me redimí este personaje, Salvador Castillo es un detective de la policía Un buen detective, un tipo que sabe navegar en diferentes aguas Es una rata de laboratorio Y va a ayudar mucho a Jenny, que es la mamá de Juana, nuestra protagonista Durante toda la historia Entonces ojalá nos den su voto de confianza y sigan la historia Oye, a ver, cuéntame por favor un poco del proceso de investigación Porque sé que además hablaste incluso con los policías Para saber cómo actuar, cómo meterle la comba de realmente lo que sucede Sí, me puse a ver bastantes videos en YouTube Y hablé con un par de policías que me contaron un poco cómo funcionan los interrogatorios Hay fundamentalmente dos estilos de interrogatorio Digo, no, no voy a andar en eso Pero me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo para poder mirar a los ojos fuertemente a mis compañeros Y ser muy incisivo Y hacerlos caer en contradicciones Eso se combinaba con que la dirección nos daba chance de cambiar cosas que ensayábamos Y entonces enriquecíamos los libretos de esa manera Para que sonara más fresco, más coloquial Y que eso se traduzca en mayor verdad en la que hay en escena Porque luego las telenovelas corren el riesgo de parecer como muy acartonadas Y eso es lo que tratamos de evitar aquí Según nosotros lo logramos Oye, pero además también Digamos que tu personaje se enamora de la guapísima Gretel Valdés Efectivamente Está súper enamorado de Gretel Que pues es guapísima Pero además es bonito porque él es un policía Y Gretel es una mujer que le ha ido muy mal Entonces maltrata también a este Como que al principio le parece poca cosa Como que no va mucho con ella Y a este le divierte que lo maltraten Como que lo toma a broma Ella lo rechaza y él se ríe Y luego ya veremos que va a ir evolucionando esto No siempre está atrás de ella Y a veces como que pierde la esperanza Y luego regresa la esperanza Entonces eso me gustó Que hay como un arco bonito En el desencuentro amoroso En este Oye, yo quiero contigo No, pues yo no Ah, ok Pues yo sí quiero contigo Pues no Pues bueno Entonces si no quieres ya me voy Así se arma o no se arma Exacto Van a tener que ver hasta el último capítulo Oye, pero esto además Pasa en tu vida profesional Pero en tu vida personal También con muchas bendiciones Porque vuelves a ser papá Sí, de hecho estoy hablando medio bajito Porque el chamaco está dormido Tiene casi cinco meses Y no queremos despertarlo Qué lindo Exacto Comienza la fiera A pedir mamil Oye, a ver, dime por favor Cómo se hace para compaginar eso Que seguramente ya traes la ojera a tope Porque entre los horarios Que son súper crueles Para las grabaciones Y además del chamaco Has de estar vuelto loco Triple ojera, pey Triple ojera La verdad es que Los primeros cuatro meses Era así de Este Todavía aventarse El biberón de las dos O ayudar a mi mujer A cambiar cositas Y así Y yo había llegado A las diez de la noche De llamado Había Este Estudiado un poco Me despertaban a las dos A las cinco Y a las seis Vámonos a chambear Uff Qué barbaridad Y tú con las de maquillaje Échenle ganas, niñas Que necesitamos triple capa No traen Este hielito Por favor Aquí para las ojeras ¿Pintura vinílica Tampoco? Sí Bueno, ya No, no, no Era lo menos Que se necesitaba Oye, querido Yo te quiero preguntar Perdón que te interrumpa Que te quiero preguntar también ¿Qué onda con el teatro? Que lo tienes abandonado ¿Cuándo vas a regresar por allá? No, pues este Con muchas ganas El año pasado hicimos La negociación Obra de Flavio González Melo Muy buena Que prometía nueva temporada Y no, no sé cómo Si han salido Los resultados de aplicaciones Para ciertos teatros Y eso No sé Este Pero justo estoy esperando Que mi hijo crezca un poquito más Porque esta etapa Ahorita que ya dejé de chambear Después de nueve meses De no parar Porque venía de hacer Serie de Vicks Y luego Antes película Y antes película Ahorita que paré Pues vamos a Vamos a estar en casita Un par de mesesitos Y luego Pues ya que venga Lo que tenga que venir Oye, un pequeño respiro Muy justo y necesario Si no, no te vayas a colapsar Mi querido Moisés Tampoco se trata De forzar la máquina Exacto, exacto No, ya ves que luego Se dan las cosas Sí, o sea A veces no cae nada Y de pronto cae algo Y luego Acabas el viernes Y el lunes empiezas otro Y el lunes Así venía yo De tres procesos Y ahorita Así dije Pues hay que parar Un poquito Y esperemos que para Pues para mitad del verano O finales del verano Ya caiga otra cosa Hay cosas en puerta Pero nada concreto Oye Y el amor Digamos Ahorita está En la llama Máxima O de repente Ahí con lo del chamaco Es como que Híjole Hay que estarle aquí Combinando con todo Hay que estarle Combinando con todo Ahorita El amor está En la llama Máxima Por el chamaco O sea Estamos así Todos Este Pues enfocados En él Pero Pero poco a poco Nos va dejando Recuperar la vida Poco a poco Y poco a poco Veremos Hacia Hacia qué caminos Tomar Pero Pero sí Ahorita Ahorita Con Con la crianza Con la crianza Hay que aplicarse Un ratito Oye Y de Colombia Que estuviste por allá Varios meses ¿No? Chambeando por allá En Colombia Estuve Primeros seis meses En 2021 Haciendo Palpito 1 Que nos agarró la pandemia Y estuvo complicado La verdad Este Grabar en plena pandemia Fue Fue Ya como que todos Tenemos unos recuerdos Así como de zombies De ese mundo ¿No? Y Totalmente Y luego por otro lado Luego regresé Año y medio después Y ya en tres meses Nos aventamos la segunda temporada Y luego ha habido ofertas Pero yo andado Por fortuna Con trabajo por acá Entonces Todavía hay Por ahí Algo A lo mejor Algún caminito Que se va a abrir Esperemos Pero ahorita Nada concreto Y ahorita Digamos que todavía Seis meses Me costaría trabajo Desprenderme De mi chamaco Así como de Nos vemos en seis meses ¿No? Este Prefiero Ir y venir Aunque solo sea Verlo a las diez de la noche Pues enfocarse En la paternidad Querido Tómate este merecido descanso Pero mientras tanto Por favor Invita a que todo el público Vaya a ver La historia de Juana Que se está poniendo Buenaza Exacto No se pierdan La historia de Juana Por las estrellas Ahí nos cuentan Nos ponen en sus comentarios Que les está pareciendo Es una historia Fresca Y es una historia Actual Así es que A ver que les parece Gracias querido Te mando un abrazote Gracias Pei